Ansioso, me siento ansioso y hoy vamos a trabajar las tres razones por las que nos podemos sentir ansiosos, cuáles son esas tres raíces más importantes de dónde viene esa ansiedad. Y entonces vamos a trabajar la raíz de la ansiedad. Hoy me siento ansioso por la situación que sea, por lo que está pasando en cualquier momento en donde te encuentres y especialmente soy colombiana y desde mi sentido colombiano tengo que decir estoy ansiosa, estoy ansiosa. Pero como sé que lo único que nosotros podemos aprender es lo único que te hace ansioso es la ansiedad, es una forma de ateísmo. Y el ateísmo es una forma de no conocimiento porque cuando tú empiezas a conocer la raíz de los problemas, entonces te conviertes en una persona que ya no es atea, sino que ya cree en algo. Entonces vamos a ir por partes, quiero hablarte de tres. La raíz, porque todo comienza con una raíz. ¿Cuál es la raíz de tu ansiedad? ¿Cuál es la raíz de sentirte ansioso? Y en mi caso, voy a poner también mi ejemplo, cómo yo trabajé la ansiedad que tuve el día de ayer, de dónde vino la ansiedad y cómo cuando aprendemos a reprogramar nuestra mente, cómo cuando aprendemos a controlar nuestras emociones, aprendemos a entender de dónde viene la raíz de la ansiedad, de dónde viene esa ansiedad, cuál fue la raíz que la originó. Y entonces la aprendo a vivir, la aprendo a sentir y gestiono esa emoción. Y entonces hago un estudio y este fue mi estudio y este fue lo que yo entendí de la raíz de la ansiedad. Y entendí, entonces, queda corto como venezolanos los abrazos, deseo que Dios los bendiga a nuestros pueblos. Sí, y vamos hoy a hablar de mujer a mujer, porque nosotras las mujeres tenemos una tarea muy, muy especial. Y hoy te voy a decir cuál es esa tarea especial que nosotras, como madres de esta sociedad, como abuelas de esta sociedad, tenemos voz y voto para hablar en nombre de Cristo Jesús y en nombre de Dios Todopoderoso, porque le pido a Dios sabiduría para poder saber cuáles son las palabras que el Espíritu Santo de Dios quiere que yo pueda traer acá. Es mediante ese Espíritu Santo de Dios que voy a pedir sabiduría para que nosotras como mujeres podamos manejar esta parte de la ansiedad en un tema que es tan real como lo dice Laura aquí, como ocurre en Venezuela y como hoy me tocó a mi puerta. Y como tocó a mi puerta, entonces ahora sí ya me vuelvo solidaria, porque así somos los seres humanos. Es parte de la naturaleza humana. Mientras no te toque mi puerta, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos, tres raíces de la ansiedad. Primero, la ansiedad. Antes de hablar, me gustaría que tuvieras un cuaderno para que hagas un dibujo, para que puedas, o tómale una foto a este dibujo, hazle un screenshot a un script, o vas haciendo el dibujo que a ti se te parezca, pero para mí este dibujo fue muy representativo. Entonces, vamos a empezar. Primero, hay un problema central y es la raíz de la ansiedad. Me siento ansioso. Ese fue lo que yo sentí ayer en ese momento. Me siento ansioso. Es una emoción, es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos que sentir porque es parte de nuestra biología. Ok, normal. Listo. Entonces, yo voy a ir a mirar cuál es la raíz de ese problema. Y resulta que la raíz es la inseguridad. Entonces, anóteme esa palabra, por favor, ponga tema central, la raíz de la ansiedad, y hágale como una especie de raíz y coloque raíz, la inseguridad. Entonces, hay tres raíces principales que son la inseguridad, hace una rayita así, inseguridad, hace otra rayita que se llama inestabilidad, y haces otra que se llama riesgo. Entonces, ¿cuáles son las tres, digamos, como los tres tallitos de ese árbol? Los tres tallitos de ese árbol, hazlo así, mira. Este es el tronco. Esto tiene tres tallos, y ese tallo tiene unas ramas. Entonces, vamos a trabajar primero, esta es la inseguridad. Segundo, esta es la inestabilidad. Y tercero, este es el riesgo. Entonces, la raíz de la ansiedad es la inseguridad, es la inestabilidad y es el riesgo. Cualquier ser humano que tenga inseguridad, inestabilidad, o que se sienta en riesgo, el cerebro inmediatamente reacciona y dice, alerta, alerta, Marimelda está insegura, pilas, alerta, alerta, Marimelda se siente inestable, ella no tiene inestabilidad. Y la otra es, alerta, alerta, Marimelda está en riesgo, y cuando usted está en riesgo, voy a decir una palabra, empute. Empute porque o se lo come el león, o se esconde, o ataque. Pero yo, frente a un león, no ataco, porque yo mejor me voy y me escondo, porque protejo mi vida. Inmediatamente tomo una acción, una reacción, mi cerebro, todo, los músculos se ponen fuertes, los, todo, las manos, las uñas, la mandíbula, todo, es para estar en modo de supervivencia. ¿Ok? Entiendo eso. ¿Es necesario? Sí. Porque o si no, viene el león, y usted se queda ahí. No, mi amor, Dios nos dio un espíritu de poder para que nosotros corriéramos, y nos dio un espíritu de valentía, de, 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 para que nosotros nos, nos alertáramos ante el peligro, con la intención de mantenernos vivos. ¿Ok? Entonces, sobrevivencia. Perfecto. Entiendo, Marimeita. Entonces, la ansiedad que yo estoy sintiendo es porque viene de la inseguridad, viene de la, que las tengo aquí, de la inestabilidad, y viene de que siento que mi vida está en riesgo. Sí, esa es la raíz. Ok. ¿Es biológico? Sí. ¿Es normal? Sí. ¿Lo sentimos todos los seres humanos? Sí. ¿Lo sentiste ayer? Sí. Sí, sí, lo sentí. Y más que voy a viajar a Colombia. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, exactamente. Entonces, listo. Hasta ahí, vamos, vamos muy bien, y vamos entendiendo, y ya me están escribiendo acá, quiere decir que ya estamos coordinadas. Listo, Marimeita. Entonces, la raíz de la ansiedad, la ansiedad es una forma de ateísmo, pero el ateísmo es el desconocimiento de algo. Entonces, ya hoy me estoy educando. ¿Cómo se solucionan los problemas? Mediante la educación. ¿Cómo se solucionan los problemas? Mediante conocimiento. ¿Y de quién es el conocimiento? Porque lo único que nos hace diferentes de los animales es el conocimiento, la conciencia y el entendimiento y tener la capacidad de razonar, de averiguar, de investigar, porque en modo animal, el animal huye, ataca o se esconde, punto. Pero como yo soy humana, como yo soy una mujer humana, tengo el privilegio de ponerme a estudiar y ponerme a entender y poder estructurar y poder decirle adiós, porque como humana, Dios me dio ese espíritu, porque es un espíritu santo, y Dios me dio ese poder. Y yo lo creo y yo lo sé y yo lo siento y yo sé que este espíritu santo de Dios me dio a mí un espíritu. Él no me dio un espíritu de temor, él me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y hoy lo voy a trabajar. ¿Con qué? Con esta ansiedad. Porque es que ustedes no saben lo que he vivido el día de ayer y no fue sin un día, pero casi me muero. Lloré, me dio un heart attack, me morí, llamé a mi papá, qué vamos a hacer, qué angustia. Porque me muero, porque es muy duro vivir en ansiedad, porque lo viví un día y yo digo, Dios mío, Señor, ayúdame, te pido sabiduría, porque la sabiduría solo se le pide a Dios. Porque ahí es donde nos tenemos que agarrar de Dios, porque no encuentro otra manera de salir de los problemas. No la encuentro. Dentro de mi razonamiento como mujer, yo no encuentro cómo salir de estos problemas. Entonces, ahí ya viene la solución. Entonces, vamos a trabajar la solución. Yo quiero que apliques esta técnica que te estoy enseñando hoy, mujer. Yo, cuando tengo problemas, lo primero que hago es que agarro mi libreta. Tienes que tener una libreta en este momento. Porque el Espíritu Santo de Dios necesita que en lugar de agarrar una pistola, agarres un lapicero y un papel. Eso es lo que Dios necesita de ti hoy. En lugar de agarrar un palo, mejor agarra un lápiz y un lapicero y escribe. La mejor violencia, lo mejor que se puede hacer cuando hay violencia es agárrese un lapicero y escriba. Que el Espíritu Santo de Dios tiene algo para usted hoy, pero lo tiene que creer. Y tiene que tener la voluntad de tener el lapicero. Y yo no sé dónde estás parada, si estás manejando, si estás lavando esos trapitos, si estás fregando el baño o si estás en una oficina y me estás escuchando al escondido de tu jefe. Yo no sé. Pero trata, por favor, de escribir las palabras que te resuenen porque esto tiene mucho poder. Porque a mí me funciona y porque yo sé que haciendo esta tarea vas a pasar de este espíritu de temor a un espíritu de poder, amor y dominio propio. Listo. Hasta ahí. Ya tiene el cuaderno, ya escribió las tres palabras. ¿Cuáles son? Hola, Melina, ¿cómo estás? Melina, gracias por estar aquí. Si me puedes escribir, ¿cuáles son esas tres palabras hasta este momento que pudiste entender o que te razonaron? Porque no necesariamente son, dije tantas que cualquiera de ellas. Escríbeme tres palabras que te hayan resonado y que hayas entendido hasta este momento porque necesito darle continuidad a esto. Listo. Voy a tomar agua para respirar profundo. Que me emocioné como cosa rara. Ay, muchachas, es que yo soy, somos seres emocionales totalmente. Totalmente. ¿Cómo se quita la ansiedad? Tome agua, respire profundo, ponga los pies en la tierra y pídale a Dios sabiduría. Entonces, primer paso, ¿cómo salir de la, me siento ansiosa? Tomo agua. Segundo paso, pongo los pies en la tierra, toco tierra. Tercer paso, respiro profundo. Y le doy unos masajitos a mi cerebro y exhalo. Respiro profundo. Le doy unos masajitos a mi cerebro. Y no importa, Melina, vas escribiendo en la medida en que vas escuchando. Tranquila, no te preocupes. Y oxigeno mi cerebro y le digo, exhalo y le digo a mi cerebro que estoy eliminando toxinas. ¿Ok? Lo hacemos tres veces. Y ya la mujer del futuro llegó. Hola, llegó la mujer del futuro. Bravo, bravo. Ahora sí ya llegó la mujer del futuro porque ya todo está bien. Ya ella pasó la etapa del miedo, de la inseguridad, de la duda, de la indecisión. Ya ella se metió por allá, entró en desequilibrio, se sintió asustada, casi que se la come el animal feroz que está en la calle allá tirando piedras, saqueando cosas. Que por allá todo el mundo, que robando, que no sé qué, que le sacaron. Y usted hizo lo que tenía que hacer. Corrió y llegó a su casa y aquí estamos. Y vimos los videos porque cuando vemos ese tipo de información, todo lo que entra por los ojos y todo lo que entra por los oídos, es lo que afecta nuestras emociones y los dos tipos de entradas que tenemos son los ojos y los oídos. Por lo tanto, nuestro cuerpo se llenó de toxinas, de miedo, porque cuando hay riesgo, hay peligro. Y porque cuando hay peligro, tu cerebro dice, ataco, ataquen. Inmediatamente se te suben todos los neurotransmisores, elevas dopamina y quedas. Y ese efecto dura 90 minutos. Ahora, pregunto, imagínate si el efecto de la ansiedad dura 90 minutos a nivel neuroquímico, a un nivel neurobiológico. Imagínate si tú todo el día estás en esa sensación de ansiedad. Pobrecita. ¿Sabe cómo termina usted al final del día? Como un chupo de guardería. Para los que no entienden esa expresión, es cuando usted va a donde cuidan niños y tienen el chupito con que, o no sé cómo ustedes le dicen en México, con lo que le dan el tete, y que todos los niños lo chupen. Imagínense cómo uno termina al final del día, como para que me entienda, porque a veces no me entienden lo que yo hago. Entonces, ¿qué hago? Ya tomé agua. Me digo conscientemente, no estoy en peligro. Ya corrí si tenías que correr. Ya atacaste si tenías que atacar. Y ya huiste si tenías que huir y te escondiste. Punto. Esas son las tres palabras que tenemos que entender que el ser humano, cuando se siente en modo de sobrevivencia, huye, ataca o se esconde. Escribe esas tres. Huye, ataca. Cuando el cerebro se siente en riesgo, en peligro, huye, ataca o se esconde. Hasta ahí vamos bien. Listo. Ya estamos en el resguardo. Ya estamos en la caverna ya metidas, allá estilo cavernícolas. Porque por allá afuera se están comiendo todos los leones y todos los animales furiosos de la selva. Y nosotras ya estamos en la cueva. ¿Qué vamos a hacer nosotras en la cueva? ¿Ok? Hasta ahí. Cuando entro a la cueva, estoy en el mundo cavernícola, donde se tiran palos, piedras y se matan, porque eso es en la época de la barbarie, en la época de los pueblos muy violentos. Entonces, y de los animales violentos y todas esas cosas así. Ay, pero yo lo resalvo a mí, me vine para mi cueva. Entonces, ahí en la cueva, ¿qué vamos a hacer? Primero, la primera llamada va a ser a Dios. ¡Oh, my God! ¡Adiós! ¡Por favor! Este es el que nos va a ayudar. Y este es el que nos va a sacar de donde nosotras estábamos metidas. Porque no hay otra manera, o al menos desde mi perspectiva, no hay otra. Me siento ansiosa. Exacto, Marta. Entonces, vamos a trabajar esa ansiedad. Ya estamos en la cueva. Cueva quiere decir que estamos en un sitio que estamos protegidas de la violencia que hay afuera, en la selva. Primitivamente hablando, ¿sí? Entonces, dentro de la cueva, como yo soy un ser humano, le voy a pedir a Dios. ¿Y qué le voy a pedir a Dios, María Imelda? Yo le voy a pedir a Dios, en este momento, le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría. Porque la sabiduría viene de Dios. Porque Dios me dio a mí, no me dio a mí un espíritu de temor, sino de un poder, de espíritu de poder, amor y dominio propio. Escriba otra vez tres palabras. Y vamos a ir de tres palabras en tres palabras. Y entonces, con ese espíritu de poder, le voy a pedir que me dé sabiduría, para reconocer la diferencia. Entonces, la ansiedad es una forma de ateísmo. Yo ya utilicé las herramientas que Dios me dio para que yo pudiera correr y agilizar. Ahora necesito las herramientas para que yo pueda tranquilizarme y tomar una decisión. Porque es solamente mediante una decisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, le pido a Dios que me dé sabiduría. Y segundo, ¿qué tengo que hacer? Tomar una decisión. Porque cuando tú tomas una decisión, haces un colapso cuántico. Deja de estar en el caos. Para usted pasar de esta parte del caos, del miedo, de la incertidumbre, de la inseguridad, del peligro, del riesgo, aquí estás en modo rectil. Aquí estás en modo de sobrevivencia. Aquí estás en modo de animal. No es malo. No, porque este animal te ayudó a correr. O sea, yo no estoy hablando de que el animal malo es malo. No, el animal te ayudó a correr. Ok. Entonces, el animal te ayudó a correr. Porque este te ayudó a tomar acción. Porque si no fuera por este cerebrito que es reptiliano, nosotras nos quedamos allá con unas huevas y nos matan y nos copian. Y no podemos. Tenemos que salir. Ok. Listo. Hasta ahí te queda claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? subir esta ansiedad, elevarla y pasarla al otro lado. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Dora. Hola, ¿cómo estás, Bermúdez? Entonces, tenemos que pasar al otro lado. ¿Cómo pasamos al otro lado? Mediante la respiración, abrimos esta parte que ya es la mente de Dios. Porque ya respiramos. Mediante tomar agua, eliminamos toxinas. Tienen que estar tomando agua todo el día. Para que eliminen toxinas y para que el cuerpo se relaje. Y luego, pido a Dios sabiduría. Le pido a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría solamente la da Él. Esa es de Él. Y yo, cuando la pido, Él me la da. Pero yo la tengo que pedir. Eso tiene que quedar muy claro. Yo tengo que pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría solamente viene de Él. Entonces, pido sabiduría, toma una decisión. Y con una decisión, el desequilibrio se convierte en equilibrio. ¿Ok? No sé si lo vieron. Por favor, me dicen si lo vieron o no lo vieron. Pero es que yo hice con la mano y yo no sé si lo vieron o no lo vieron. Estamos en... La inseguridad genera desequilibrio, genera incertidumbre y genera duda. O sea, que estamos en el un lado de la balanza donde hay duda, donde hay inseguridad, donde hay miedo. Y donde estamos así casi derrotados. Pero cuando yo me elevo y tomo una decisión y pido sabiduría a Dios y empiezo a ser justa, entra la justicia y entra el equilibrio. Entonces, hago una decisión para subir el desbalance que tengo de la incertidumbre y del miedo y del riesgo y vuelvo al equilibrio. El equilibrio es cuando la fuerza del mal y la fuerza del bien están en un mismo punto. Eso es equilibrio. Y el universo busca el equilibrio. Y a veces pasan estas cosas tan difíciles para que nosotros busquemos de Dios y busquemos de equilibrio. Y somos nosotras las mujeres las que estamos llamadas a esto. Y le voy a decir por qué. Lo hace y por qué somos nosotras las mujeres. Hasta acá ya escribieron esas tres palabras. Pídale sabiduría a Dios. Toma una decisión. Y la otra, esa decisión convertirá el desequilibrio en equilibrio. Espero que hayan escrito esas palabras. ¿Ok? Bueno. Listo. Hasta ahí. Vamos bien. Ahora. ¿Cómo esa decisión convertirá el desequilibrio en equilibrio? Porque una decisión es lo único que genera un colapso cuántico. Nosotras no nos podemos quedar en ansiedad. No. Porque si nos quedamos en ansiedad seguimos en caos. Seguimos en desequilibrio y seguimos en el perfecto infierno. Yo quiero salirme de ese infierno y quiero hacer mi parte con una decisión. Y si todas las mujeres hacemos eso, mujeres, vamos a llegar al área del equilibrio. Y somos nosotras como mamás. Y le voy a decir por qué como mamás. Resulta que no sé si se saben la historia del rey Salomón. No sé si se saben la historia del rey Salomón. Y si no se la saben las invito a que la lean está en 1 Reyes 3 27 28 1 Reyes 3 27 28 para que se la buscan. Ok. Entonces el rey Salomón era un rey muy sabio y era una eminencia pues. O sea, te estoy hablando a lo paisa a lo así que no leyendo aquí nada porque solamente te estoy diciendo lo que yo me acuerdo. Entonces el rey Salomón era un rey muy sabio no, un rey muy bueno de un corazón muy bueno y entonces el rey lo que quería era ser un rey sabio y el rey lo único que le dijo a Dios es Dios yo lo único que necesito de ti es que me hagas sabio yo no necesito riqueza yo no necesito nada porque nada lo necesito lo único que yo necesito de ti Dios es sabiduría y yo como mujer hoy también quiero pedirle a Dios que me dé esa sabiduría y tú como mujer ahí donde estás vas a decirle a Dios Dios lo único que yo te pido a ti es que me des sabiduría es lo único que yo le puedo pedir a Dios y que viene directamente de Dios y que no hay intermediarios y que tenga una relación directa con él porque cuando tú le hablas a Dios él te escucha y tú le dices Dios lo único que te pido es que me des sabiduría porque yo sé que la sabiduría viene de ti ¿para qué? para yo ser una mujer justa entonces resulta que Salomón el rey Salomón eso era lo que le pedía a Dios cuando un día llegaron allá dos mujeres con un niño peleando por ese muchachito y entonces uno de los dos nacieron los dos niños al mismo tiempo pero uno de esos niños se murió entonces la mamá verdadera dijo no este es mi niño y la mamá falsa le quería robar el niño a la otra entonces la otra le dijo no este es mío y las dos se fueron para donde Salomón y le dijeron este niño es mío entonces la otra decía no es mío bueno una película usted imagínese pues el el conflicto cuando Salomón dijo ok muy sencillo vamos a coger este muchachito y lo vamos a partir a la mitad puntos de solución al problema ay no ¿cómo sería eso? yo 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 lo entrego yo entrego a mi hijo yo ¿cómo voy a permitir? a mí no me importa en qué bando está mi hijo a mí no me importa si está en el bando de los buenos de los malos si es o no es si está en el bando de los amarillos azules verdes a mí no me importa porque como madre yo pienso que una madre es madre tanto del bueno como del malo no me importa a mí no me importa no estoy hablando de qué es lo que se debe de hacer o qué no se debe hacer y no me quiero meter en esos conceptos pero sí me importa como madre como madre si me importa y si me importa la vida de mis hijos y si me importa porque como madre la verdadera madre no permite el daño a nadie a ningún ser humano como madre yo no permito el daño ¿cómo voy a dejar yo que a mi hijo lo partan en la mitad? no puedo me duele el vientre me duele todo entonces por eso nosotras las mujeres sabemos lo que significa el amor de madre nosotros sabemos lo que significa tener un bebé dentro de nosotros y preferimos darle vida que se lo lleve la otra pero que él permanezca vivo y nosotras las madres estamos rogando por la vida entonces como soy madre y es mediante el amor yo prefiero ceder ¿sabe qué? le cedo a mi hijo se lo cedo ¿usted sabe qué es ceder un hijo? no, pues horrible o sea yo no sé porque nunca lo he cedido porque todavía lo tengo en mi casa y es estoy todavía con ese hijo pero yo pienso que como madre ceder un hijo es como su mayor don o no sé pero fíjate que tuvo que ceder como madre tuvo que ceder la vida y la protección de ese bebé entonces como madre yo no permito el daño y ok cedo y así debemos de ser como líderes y así debemos de ser y así debemos de pensar como seres humanos quisiera que hoy cada una de nosotras empezara a trabajar esa parte de trabajar con Dios y trabajar desde el amor cuando yo logro salir de ese estado de ansiedad y te digo y te digo ¿sabe qué? yo le cedo a usted mi hijo quédese con mi hijo pero no me lo mate no por favor voy a llorar ay no qué sacrificio los de la madre cierto oh my god uff me puse como en esa película wow mujeres pensemos como madres usted no sabe a quién le están dando piedra si a su hijo o su hijo es el que está dando piedra yo no lo sé yo no sé pero cualquiera de los dos si fuera mi hijo yo quisiera protegerle la vida y salvarle la vida y salvaguardarle la vida entonces es con la sangre de Cristo y hoy entiendo como Dios por medio de la sangre de Cristo envió a su hijo para enviar para demostrarnos nuestro amor es algo tan metafórico es algo tan metafórico o tan real que es verdad dar la vida para salvar a otro es algo tan valioso y yo prefiero entregarle el cuerpo completo de ese hijo y ceder que no que me lo mate y la otra era una malvada porque no le importó la vida del niño y entonces la sabiduría del rey Salomón es tan grande porque dijo esta que se dio el cuerpo del niño esta es la verdadera madre porque tiene el verdadero amor y este bebé se lo voy a entregar a la verdadera madre la otra era la impostora entonces cuando tú tienes la capacidad del discernimiento te das cuenta cuál es el impostor y entonces gana el amor pero bueno es un proceso cada una lo tenemos que vivir o sea esto es una teoría pero te invito a que practiques esta teoría pero la vivas desde el amor y vas a ver que vas a salir del infierno de la ansiedad eso es salir del infierno de la ansiedad porque es un verdadero infierno este fue el ejercicio que yo hice ayer porque estaba en una crisis ante ansiedad muy tenaz voy a viajar a Colombia y entonces yo no sé si el viaje a Colombia está bien si me traigo a mi papá que hago que angustia me logré poner nerviosa como dice Marta me siento ansiosa claro es normal que nos sintamos ansiosos no podemos negar la ansiedad pero bueno el amor no permite el daño quédate con esa frase el amor no permite el daño y con el amor nosotros vamos a cambiar esta energía de violencia esta energía de muchas cosas también me gustaría en este momento leerles una una oración que pasó ayer una amiga mía en el whatsapp a Mari gracias Mari Herrera por haber pasado esta oración la voy a leer para cerrar y te espero en el próximo programa porque terminando la oración entonces ya terminamos listo dice 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 así la Biblia dice que nuestra boca es que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte así que hablaré palabras de bendición y no de maldición mi boca no será prestada para rumores críticas destructivas mentiras o falsas profecías de desastre o tribulaciones mi boca sólo repetirá que Dios ha dicho lo que Dios ha dicho para mí en nombre de Cristo Jesús declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está está sobre mi nación en tu caso donde estés en mi nación es Colombia pero si estás en Venezuela en Venezuela si estás en México en México y también bendigo acá Estados Unidos que vivo acá profetizo que ninguna arma forjada prosperará contra mi ciudad Colombia decreto que ningún espíritu de oscuridad podrá derribar los muros de avimamiento que hemos construido junto al Espíritu Santo porque Dios ha escuchado mi clamor anuncio que el mundo todos las ciudades del mundo sean tierras de paz y no de guerra porque aquí habita Dios y lo tenemos que declarar con fuerza afirmo que los corazones de nosotros los ciudadanos yo como representante de Colombia se vuelve al único y verdadero Dios creador del cielo y de la tierra hijo de Jesucristo y de su Espíritu Santo establezco que la sangre que se derrama en nuestro país y que correrá por todas sus calles pueblos y ciudades será la de Jesús que es la única sangre que tiene poder para sanar y para liberar la sangre de Cristo es poderosa mujeres esa sangre es oh my god yo yo la conozco yo conozco esa sangre como la sangre de esa madre que fue capaz de entregar la vida de su hijo y entregarla pero que no murieran para eso es ese metáfora imparto vida y vida en abundancia a mi amada colombia a mi amada venezuela a mi amado estados unidos a mi amado méxico a mi amado perú a mi amado cualquier parte donde estés argentina a mi amado argentina a mi amada bolivia imparto porque jesucristo es el rey y rumbo en las tinieblas para establecer que todas las naciones del mundo son un templo y una morada del espíritu santo de dios porque en el mundo en la tierra en este planeta tierra aquí donde estoy ahora el ya habita declaro que dios habita en mi corazón y que el espíritu santo de dios habita en mi corazón y como mujer soy llamada a hacer toda transformación desde el amor y prefiero ceder el cuerpo de mi hijo que verlo muerto ojo mujeres que esto tiene mucha importancia sello la palabra para declarar que la cultura de este país será transformada a través de su culto genuino y verdadero el único que le dio vida en su madero nuestro señor jesucristo levanto mi voz para decretar el peso de gloria de dios inunda mi nación y por tanto la prosperidad del cielo cae sobre el territorio colombiano venezolano boliviano argentino peruano mexicano bueno en fin todos los países donde estés bendigo santifico a mi país y que no faltará alimento en la despensa de humano y extranjero que vive aquí yo soy una extranjera que también soy una mujer que viene de Ituango donde Ituango Antioquia Santa Ana es una de las pueblos más de violencia y criada en la violencia y soy emigrante de Santa Ana a Ituango de Ituango a Medellín de Medellín a Estados Unidos y mire hasta donde la violencia nos está arrastrando entonces como víctima de violencia que soy porque tuve que salir de cinco años creo que era tenía cuatro me tuve que meter en un basement para poder sobrevivir y esconderme y después salir de ahí a ser una emigrante a una desplazada porque yo soy una desplazada de Santa Ana Ituango Antioquia entonces sé lo que es vivir en la violencia sé lo que es vivir en la incertidumbre sé lo que es vivir desamparada oh my god me ha ganas de llorar Dios mío ilumíname señor reprendo todo plan del enemigo y digo que secumbe y quede atado y enterrado por la inmensa gloria de Dios que está inundando esta hermosa tierra de gracia amado hermano tu boca tiene poder mujer tu boca tiene poder decreta desata solamente bendiciones de Dios sobre este hermoso país donde tú estás aquí ahora ponle nombre en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo en nombre del Espíritu Santo que nos cubra con la sangre de Cristo y que seamos cubiertas por la sangre de Cristo es mediante la fe pon una raya y de sangre de que ya estamos cubiertas con la sangre de Cristo porque esto vamos a poner todas en nuestros muros la sangre de Cristo y vamos a poner todo en nuestros muros porque el enemigo reconoce la marca y él no llega a tu casa y recuerda que pasan siete tribulaciones pero en la séptima no te pasará a ti porque ya entendiste cuál era tu plan como mujer es preferible ceder entrego a mi hijo pero manténgamelo vivo y vámonos para adelante que con el amor todo se puede bueno mujeres hermosas las amo mucho pensé que iba a llorar pero fui capaz de de respirar y de y de manejar mis emociones que son muy fuertes y que de verdad estoy muy tocada por por toda esta situación y con mi boca solamente saldrán palabras de bendición y mediante el amor solamente quiero vida y vida y vida y vida y vida bueno mujeres I love you chao mía chao chao Dios bendiga nuestra querida latinoamérica eso bravo muy bien muy bien muchas gracias chao